se da al verde y nos vamos a ver cómo están las cosas primera posición para michael díaz mirar cómo salen todos por aquí detrás vamos a ver vamos a ver que no pase nada ahí se pone primero michael díaz segundo fernando jaquez tercero chris en sánchez mirar que tiene citó tenemos aquí dios mío mirar por ahí atrás lo que se viene salida muy limpia sin ningún incidente tapó por esto no demasiado pronto me pareció ver no 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 fue un trompo un trompo un trompo un trompo bueno hay que decir con estos ferrari es muy difícil frenar con ellos en curva es que vaya manera que tuvo de meterle el coche hoy es que había frenado es de ser y mira 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 bueno 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 que adelantamiento de la verdad la verdad tranquila la cosa por el momento seguimos a estos dos pilotazos allí son de luna y a jorge suero ahora mismo que le acaba de ganar la posición ojo ojo el paralelo y casi casi están en la recta de atrás van a entrar en de exces como taponaba y ahora mismo y ahí son de luna y se le iba y un poco el coche y ahí está primera posición para michael díaz segunda para cristian sánchez que va a pasar ahora por línea de meta y pasa por línea de meta tercera posición para fernando jaquez louis vermín aún le queda vamos a ver cómo lo celebra mientras tanto fernando jaquez dando luces